La Vaquería 37, ubicada en la finca Cristina, perteneciente a la empresa agropecuaria de Nazareno, se destaca por ser líder en la inseminación y la cría artificial, demostrando mejores resultados para los productores y ganaderos. En el 2017 contraté envase a 98.000 litros de leche. Eso, con respecto a este sistema de contratación del 57% a 6 litros en base a 240 días y el 34% de la novia. Eso me dio un resultado que cerré ese año con 121.000 litros de leche. A partir de ahí, eso me da como resultado que tengo a más de 10 litros por vaca en ordeño. Con la inseminación artificial he logrado mejores resultados tanto de carne como de leche. Y a la vez, una mejor programación de partos en el año. Y así puedo planificar que me salga los resultados que he logrado hasta este momento. Yo, en el cierre del mes de agosto, tengo 89.000 litros de leche ya cumplidos. Me faltan alrededor de 30.000 litros para cumplir el plan. Yo debo cerrar el plan alrededor de 15.000 litros por encima del plan. También están centrados en la recuperación de los pastos como una manera de asegurar el alimento de los rumiantes y preservar el medio ambiente. En Mayabeque, Lili Bistel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.